Tú no te imaginas Cómo me pones de mal Siento que las manos No me paran de temblar No me paran de temblar No me paran de temblar Cómo me pones de mal Y cuando bailas así, así Tú me haces sentir diferente a los demás, baby Y no te puedo soltar Y cuando bailas así, así Tú me haces sentir diferente a los demás, baby Y no te puedo soltar Permítame dedicarle mis canciones Y decirle que me lleva hasta el límite Y que cuando yo la veo a usted Se me pone el corazón a palpitar No puedo parar de pensar Y si en mi cama tú estuvieras fuera de otra manera Amaneciera con flores en la cama Una novela y si tuviera por mí También dedicarle mis canciones Y decirle que me lleva hasta el límite Y cuando bailas así, así Tú me haces sentir diferente a los demás, baby Y no te puedo soltar Y cuando bailas así, así Tú me haces sentir diferente a los demás, baby Y no te puedo soltar Me tienes pensándote, baby Hace tiempo que yo a ti te vi La tía toda negra de Balmin Cómo me provocaste a mí así Ella no pide, es independiente Me conociste cuando yo era indecente Si me para la poli, ella no la siente Sabe que conmigo es algo diferente Baby la Cammy Gucci es portado de Bali Y sus carros de la Maserati Y aunque yo no tenga, ella me llama papi Y me dice que solo ya me quiere a mí Tú no te imaginas Cuando me empiezas a tocar Siento que las manos No me paran de temblar No me paran de temblar Cómo me pones de mal Cómo me pones de mal Cuando me bailas tú así, así Tú me haces sentir diferente a los demás, baby Y no te puedo soltar Cuando me bailas así, así Tú me haces sentir diferente a los demás, baby Y no te puedo soltar Una дисvooraal Lil motiva que el confio que la resuaga lo produce más ¡Oh, oh, oh! ¡Lelui, Lelui, 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 Lelui Con el ben, ben, trapa, Wis que chau Gracias por ver el video.